Amor, es que te quiera fastidiar, si estoy tocando el tema una vez más, es que siento tristeza y cada vez me duele más imaginarte con él. Amor, sé que he sido yo el ladrón, fui yo quien provocó esta situación, pero si me amas como yo, amor entonces déjalo y acabemos con este triángulo. Amor, un amor entre tres no sustenta, eso es tan solo para dos, y por eso quisiera que una vez decidas no, o te quedas conmigo o me dejas, tienes que decidirlo amor, tres no más en pareja, o tú y él, o tú y yo. Amor, sé que he sido yo el ladrón, fui yo quien provocó esta situación, pero si me amas como yo, amor entonces déjalo y acabemos con este triángulo. Amor, juro que no puedo más, no estoy conforme con lo que me das, esos besos a media no me bastan, no me llenan, ni me muero de celos y ansiedad. Amor, un amor entre tres no sustenta, eso es tan solo para dos, y por eso quisiera que una vez decidas no, o te quedas conmigo o me dejas, tienes que decidirlo amor, tres no hacen pareja, o tú y él, o tú y yo. Amor, un amor entre tres no sustenta, eso es tan solo para dos, y por eso quisiera que una vez decidas no, o te quedas conmigo o me dejas, Si no me dejas, tienes miedo a subirlo, amor Tres no hacen pareja, o tú y él, o tú y yo ¡Hágalo!